El pasado sábado por la mañana sobre la avenida Rafael Emelgar se desarrolló esta carrera pedestre donde los juveniles fueron los únicos que recorrieron 5 kilómetros en un circuito, mientras que los Master y la Libre hicieron 10 kilómetros. En la categoría juvenil-femenil, las hermanas Andrea y Jacqueline Cardeña-Moh hicieron el 1-3, en tanto que Cindy Cárdenas se coló en la segunda posición. En la juvenil-femenil, el triatleta Sebastián Ordóñez Canul sigue siendo el sucesor de Alan Carrillo al llegar primero a la meta, aunque la sorpresa la dio este jovencito que desplazó al tercer sitio, al también triatleta Adrián Lizama. Nos vamos con la categoría libre varonil, donde Manuel Salas Rodríguez se quedó con los máximos honores en la prueba de 10 kilómetros, superando a Juan Castillo que ya le tocaba, ya Gabriel Luna respectivamente. En la libre-femenil, María Concepción fue la gran triunfadora dejando en el segundo peldaño a Claudia Zay Aguilar y en tercero a Margelli Marrufo. En máster varonil, Artemio el albañil Gutiérrez aprovechó la ausencia del michoacano y cruzó la meta en primer lugar. Don Elías Cárdenas fue segundo y don Gelasio Aguilar se quedó con la tercera posición. Finalmente en la máster femenil, Roselena Zapata Vásquez derrotó a Blanca Manzanero y a Irma Güemes respectivamente. Don Elías Cáceres ¡Gracias por ver! 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 Es Elías Gutiérrez Balazis, orgullo cozumeleño, el gran campeón en el Mister México 2012. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo que aclarar que fuimos el único medio de comunicación que le dio cobertura a esta carrera el domingo muy tempranito, evento que registró una aceptable participación. Aunque faltaron los alumnos y maestros de la Escuela María de Jesús Santana Paredes, por allá veíamos algunos estudiantes. En la categoría libre varonil, Manuel Salas Rodríguez dominó de punta a punta la competencia dejando en segundo y tercer lugar a Miguel Millán y a Juan Castillo respectivamente. En la categoría libre varonil, María de Jesús Santana Paredes, en la categoría libre femenil, Maritz Uro, Teresa Vazelis y Astrid Carvalho fueron al triunfo adorar. En la categoría libre varonil, el albañil Antonio Gutiérrez, el de los pies descalzos, cruzó primero la meta, seguido de Don Guadalupe Mondragón el Michoacano y de Don Anselmo Camacho. En Máster Femenil, Blanca Manzanero hizo bueno los pronósticos, Tere Pacheco esta grandota ocupó la segunda posición e Imelda Martínez fue tercero. En las categorías juveniles, César López, Brandon Tanner y Mariano Sabido resultaron los ganadores. Mientras que en la rama femenil, las primas Andrea Cardeña y Carla Estelamó hicieron el 1-2, mientras que Sandy Cárdenas ocupó la tercera posición. No obstante, el aplauso se lo llevó este señor, quien a sus 76 años de edad, pudo concluir satisfactoriamente la prueba de 5 kilómetros. Comenzador número 1, siendo vacinado. ¡Muy bien! De igual forma la competidora con el número 52. ¡El marido de la competidora con el número 52! ¡Muy bien! ¡S Sin duda alguna un digno ejemplo este señor para aquellas personas que no hacen deporte